Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy voy a seguir con las video-reacciones de Hailey Williams Esta canción se llama Over Those Heels Es el nuevo disco de Hailey Williams Creo que es un disco porque son muchas canciones Vamos a escucharla Al principio se escucha como si fuera una maqueta chiquita de que la grabó con el celular Y ese es el resultado Uf, qué tono Es el tono Tiene aún una vidra antigua Eso de que uno de los sesentos podría ser ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué emocionante! En serio, esto que suban nuevas canciones me fascina No me fue así de escuchar Bueno chicos, comentenme abajo Qué les pareció esta nueva canción Que se llama Over Those Heels Y si les gustó esta video-reacción Denle manita arriba Y suscríbanse al canal Activen la campanita Para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video Y pues nos vemos en la siguiente video-reacción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!